A esta última fase corresponden las obras complementarias del aparcamiento, la consolidación de la ermita de San Clemente y la urbanización del Parador, además de la musealización de los restos arqueológicos encontrados en la zona y otras actuaciones en la muralla del Castillo de Lorca y en la Torre Alfonsina. El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Zobar, ha resaltado que estas obras potenciarán el recinto del castillo como lugar de encuentro de las tres culturas, mediante la conservación, puesta en valor y restauración de significativos restos de las culturas islámica, judía y cristiana que quedarán integrados en el conjunto del Parador. En la planta de comedores de este centro se conservarán restos árabes como la muralla Almohade y dos aljibes, mientras que en la cota inferior se ubican estructuras judías que incluyen la sinagoga del siglo XV, un atrio de entrada y una casa vinculada a este templo. El conjunto arquitectónico tendrá un acceso independiente para que también pueda ser utilizado por la comunidad judía. En la base de la colina estará la zona cristiana que incluye la ermita de San Clemente y los elementos arqueológicos que la circundan.